Esta sola desgracia que dejó Caminando con mi mar, ya no sé qué pensar Porque estoy caminando, ya no vas a estar No te quedas o mal, para poder olvidar Las palabras que decía, que te traía y sabía Que tú te olvidarías, todo eso es alegría Otra puta mentira, que con todo el que caía Que no culen de mal, a la hora de estar Que te meto conmigo, y no puedo crecer Que te pide en el bar, y no la vida desde que Ustedes han se llevado, por los malos no me trajo Y los pasitos no me trajo, que aquí tuvieron años Que no puedo crecer, como pídele Cuando estoy sin confianza, y no sé si me da nada Y no sé si me da nada, y no sé si me da nada De pujita son rica, la pujita que se te cambió La vida se lo siento en la misma, la justicia Lo de la misma, la vida se lo está educando No, onche un poco de este A ¡Vamos el perro!